La discriminación es toda distinción o restricción que obstaculiza, menoscaba o limita El reconocimiento o goce de los derechos humanos y las libertades La información que arroja el Enadis nos va a permitir, en primer lugar, reconocer la magnitud de esta discriminación que acabo yo de mencionar Nos permite también capturar actitudes, prejuicios y opiniones hacia los grupos discriminados La discriminación que no se atiende se convierte en desigualdad La información que arroja no solo es útil, es indispensable para entender que los grandes problemas nacionales están cruzados por la discriminación Esta encuesta arroja información que va a ser fundamental para formular el próximo Plan Nacional de Desarrollo Esta encuesta nos permite conocer y entender la magnitud de nuestros prejuicios Y cómo estos se concretan en conductas individuales y prácticas institucionales que terminan por impedir la igualdad No hay igualdad en México No la hay para las mujeres, y menos para las mujeres que además son trans o para las mujeres mayores No hay igualdad para los jóvenes, y menos para los jóvenes que además son indígenas No hay igualdad para quien vive una discapacidad, y menos si esa persona es gay o es lesbiana No hay igualdad para una persona nacida en el extranjero, y menos si esa persona pertenece a un grupo religioso no mayoritario No hay igualdad para la población